El Instituto Nacional Electoral puso a disposición de las concesionarias, permisionarias y medios de comunicación interesados las plataformas para poder transmitir el segundo debate presidencial, que se realizará el próximo domingo 20 de mayo de 2018 en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. A través de un comunicado, el INE informó que el día 20 de mayo la señal de transmisión iniciará a las 21 horas, es decir, media hora antes del segundo debate presidencial programado para las 21 a 30 horas y se estima concluirá dos horas después. Un día antes, el sábado 19 de mayo, se realizará una prueba de la transmisión de las 20 a las 20.30 horas, hora del centro. Para hacer la transmisión en línea, el INE dispondrá de una liga de YouTube, asimismo un código de embebido para quienes deseen insertar la transmisión en sus portales. Notimex.